Ok, se supone que con huevos y agua en el microondas puedes hacer huevos duros. Gases los hoyitos, lo dejas por dos minutos, sacas y... Lo pelé bien rápido, yo tardé un montón de... Vamos acá, ándole vueltito. Kisho, ¿crees que funcione ese huevo? Lo que no creo que funcione es cómo peló el huevo, güey. Yo creo que sí, vamos a calarle. Tenemos todos los huevos, no tenemos el pincho, pero tenemos una aguja. Y ese trastecillo está perfecto. Me anda como ando los huevos. Lo lleno de agua, ¿no? Sigo. Ya lo tenemos de agua, ahora tenemos que hacerle los hoyitos. Unos hoyitos de... Aquí no, una picadita al huevo. Este se veía más fácil en el video. Este pude. Un poquito más. No, ya pinche huevo, no. Vamos, Tau, y tú puedes... Se le encerró a usted, Tau, güey. Ay, mero. ASMR. Pinchando huevos, ¿no? Ok, Tau, son dos minutillos en el micro. Con cuidado porque no se me van a hacer los huevos. Yo opino que sea a funcionar porque tiene los hoyitos y se le mete el agua caliente, ¿no? Ahí está. Ahí está, los dos minutillos. Vamos a ver qué show. Ahora, la verdad, Tau, y hazle como la morra, güey. Sh, sh, sh. Yo creo que esta madre no es tan... Yo creo que no funciona. ¿Vamos a coche? Ah, sí, se oye un asqueroso. Y dos minutos, decía en el video, ¿eh? Ok, podemos dejar este más tiempo, güey. ¿Sí, ah? Ajá. Pero pues normaliza así, güey. Nah, ese lo te voy a ir partido, güey. Oh, ya rompelo. No, no se va a ir partido luego, güey. Ya sé. No, no está listo, güey. Dos minutos no creo, güey. No manches, esa cosa. Se la volaron, ¿eh? Se la volaron, ¿eh? Era más tiempo, güey. Al parecer con dos minutos no funciona. Sí que nos mintieron, pero tenemos la esperanza de que con más tiempo sí funcione. Unos seis minutos, ¿no? Para calarle. Nada puede malir, Sal. Yo creo que eres un nuevo huevo. Güey. Explotó el huevo, güey. Explotó el huevo, güey. Y hay más que cuatro minutos es lo suficiente para explotar un huevo, güey. Pero sí quedó. Sí quedó. Ay, vuelve bien feo, güey. Güey, cabrón. Creo que fue mucho tiempo. Sí funcionó. Pero ya explotó. Escuchamos un ruido bien cabrón. Así de que... Pero vamos a calarle con tres minutos, güey. Pero ya, ya quedó. Te decidimos traer el microondas viejito para que no echemos a perder el nuevo. ¿Está pesado o qué, güey? Vamos a darle una limpiada. No es más chida, hasta el botón ni sirve, güey. ¿Cómo se supone que lo vamos a abrir? Sí, jalacú. Ok. Ahí está. ¡Hala! Adentro está bien puerco. ¿Qué le pasó a este micro, güey? Pues este va a ser el microondas oficial para experimentos. Está perfecto porque está enjodido. Vamos a darle el último intento con tres minutos. Otra vez. Ponle stop. Ahora no sirve el micro, güey. Lo hicimos funcionar, abuelo. A ver si me explota ahora. Hombre, la madre, güey. Es más, está haciendo rollo bien feo, güey. Ríjate. La madre, güey. Es un pedo. ¿Te ves el micro? Ya. No nos desfraudó el micro. A ver si ese funciona. ¿Cómo se escucha? Ahora sí, güey. Lo parto como la morra del video, güey. ¿Cómo la morra del video? Sí, güey. Hola, qué satisfactorio, güey. Ah, qué su madre. No me digas que no quedó, güey. Oh, está bien duro. Como le hagan la morra y no manches, güey. Güey, la morra la hizo bien sencillo, güey. Él lo tiene. Un huevo duro. Con la yema cruda. Pero queda el huevo, ¿no? A la vez. Está como con un ramen, ¿no? Pues ya. Está a los que les gusta el término medio en huevo. Funciona en cuatro minutos. Pero no en dos minutos. Y lo ponen en seis, va a explotar el... El micro. Y el micro.